Estaba intentando yo recordar los años que hace que leí Peter Pan, seguro que vosotros también lo habéis leído, ¿verdad? Bueno, pero ahora en vez de leerlo o releerlo, lo que vamos a hacer va a ser recordarlo en forma de musical. El próximo día 6 y 7 de diciembre Granada acoge este evento. Nosotros pudimos compartir unos minutos con algunos de los niños que se presentaron al casting. La ilusión por aparecer en el próximo musical de Peter Pan, que se representará en el Palacio de Congresos, los días 6 y 7 de diciembre, ha conseguido que muchos pequeños de la ciudad acudieran al casting para formar parte de esta nueva aventura. Una prueba en la que han sido seleccionados 12 pequeños para representar a los niños perdidos de la historia y en la que además de mucho arte, estaban presentes los nervios. Bueno, al principio estaba muy nervioso, pero luego ya se me han ido quitando los nervios. Pero yo he tenido dentro de mi cuerpo, tenía un poco así de burbunza, pero después cuando he visto una chinga ahí bailando ya se me ha quitado el miedo. Bueno, pues adiós, mucha suerte. ¡Adiós! Aunque muchos de los niños se habían preparado para este casting a conciencia. Otros tantos contaban con la improvisación como recurso. La historia de Peter Pan vuelve al Palacio de Congresos para ser contada como un gran espectáculo de teatro musical familiar. Y es que este musical ha sido visitado por dos millones de espectadores en sus más de 2.000 representaciones. Y volvemos otra vez con nueva escenografía, nuevo elenco, nuevas puestas en escena y sobre todo con nuevos niños perdidos, que somos los que estamos cogiendo ahora aquí en el casting. Encontramos a cantantes, actores, bailarines, acróbatas, especialistas. Hay muchos efectos especiales, desde el vuelo de Peter Pan, Wendy y los niños, hasta hay pirotecnia en los piratas. Hay luz negra, que nosotros llamamos un espectáculo que se queda todo oscuro, pero se ve con luces como fosforitas, que es un número muy visual. Están las sirenas, están los niños perdidos, está la familia Darling, que viene con su nana, los niños, el padre, la madre, la casa victoriana, es muy grande, que son de 9 metros, que prácticamente coge todo el escenario, que gira también sobre sí, es mecánica. Y bueno, que se pueden ver mi cosa. Este espectáculo, que cuenta con la dirección artística de Tomás Padilla, ha sido calificado en el periódico londinense The Times como uno de los mejores musicales que ha pasado por la vida. Sí, bueno, Peter Pan lleva representándose ya 12 años, por toda la geografía española, y como tú bien dices, por Londres. Estuvimos en el 2008, cinco semanas allí, en el West End de Londres, en el Gareth Theatre, allí como todos los grandes musicales de Londres. Fue totalmente en español, lo hicimos todo en español, excepto ciertas... Hay momentos que Peter Pan interactúa con el público, que ese momento sí lo hacía en inglés, para que el público también fuera más directo. Y luego también hemos estado en México, de gira allí dos meses, y bueno, volvemos a otra vez a España. Al final de la tarde, se dio a conocer el nombre de los niños perdidos seleccionados, que pasarán a formar parte de este musical que aterriza en el Palacio de Congresos los días 6 y 7 de diciembre. Lo que hemos hecho hoy ha estado muy chulo, muy divertido. Lo importante es pasárselo bien. Digo, digo, es verdad. Yo también he estado muy chulo, muy chulo, muy chulo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Ana, el temenario montañero Christoph y el reno Sven, emprenden un viaje épico en busca de Elsa. Hermana de Ana y Reina de las Nieves para poner fin al gélido hechizo. Es la adaptación del cuento La Reina de las Nieves. ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena. ¡Alteza! ¡Cuidado! ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe. ¡Tú estás estupendo! ¿Qué he dicho? Hola a todos, soy Ola. ¡Qué mal rollo! ¡Yo no lo quiero! Hemos empezado con mal pie. Yo sé cómo detener este invierno. ¡Agárrate! Me gusta ir rápido. Oye, oye, oye. Baja los pies, que esto está recién pintado. Es que te criaste en un establo. ¡Vamos a recuperar el verano! ¡Qué tortazo! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Pocot! ¡Oh! ¿Qué tal la cabeza? Soy de cráneo grueso. Yo no tengo cráneo. ¡Oh! ¡Cámbaro! ¡Qué mona! Es como la de un bebé de unicornio pequeñito. ¡Sólo tenemos que sobrevivir a esta ventisca! ¡No es una ventisca! ¡Brujería! ¡Es mi hermana! ¡Habría estado bien saberlo! ¡Cámbaro! ¡Lanzar muñecos de nieve está muy feo! ¿A dónde vas, pierdilla? Deja en paz y cálmate. Ya lo estoy. Genial. ¡Oh, no! Hola. Te derrites. Hay personas por las que merece la pena. ¡Pero no tiene por qué hacer ahora! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Aguantaste! Frozen, el reino del hielo. ¡Oh! No siento las piernas, no siento las piernas Esas son mis piernas Uy, oye, atrápame el trasero Ay, mucho mejor Próximamente en cines Abogado, siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar Y que tú en concreto no lo habías aprovechado El consejero narra la historia de un respetado abogado del sudeste de Estados Unidos Que se introduce en el mundo del tráfico de drogas Se trata del primer guión cinematográfico del novelista Corman McCarthy Y cuenta con las interpretaciones de Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem y Penélope Cruz Intentaré no olvidarlo, bien ¿Qué anillo más bonito? ¿Ya tenéis fecha? No, aún no Deberías tener cuidado con lo que deseas, cariño Porque todos tenemos secretos Tengo que hablar contigo de una cosa y estoy un poco asustado Si continúas por el camino que acabas de tomar Tendrás que afrontar decisiones morales que te cogerán completamente por sorpresa ¿Qué crees que debo hacer? No lo sé, abogado Apague el motor Esos no son por eso No va a pasar nada ¿Eres supersticioso? ¿Tan grave es? Digamos que bastante Y multiplícalo por diez ¿Te has portado mal? Desde los últimos juegos Algo ha cambiado Lo veo ¿Qué es lo que ves? Esperanza Katniss Everdeen vuelve a casa sana y salva Tras ganar los 74º Juegos del Hambre junto a su tributo Pete Amelard Ganar significa tener que dejar atrás a familia y amigos Y embarcarse en la gira de la victoria por los diferentes distritos A lo largo del camino Katniss se da cuenta de que una rebelión comienza a gestarse Pero en el Capitolio continúa todo bajo control Mientras que el presidente Snow Organiza los 75º Juegos del Hambre Una competición que cambiará pan en para siempre Queridos Muertos ¿Qué tengo que hacer? Este es el año de los 75º Juegos del Hambre Los tributos elegidos saldrán del grupo de los vencedores ¿Qué hay que tener? Quiero que olvidéis todo lo que queréis saber de los Juegos Este año os enfrentaréis a asesinos experimentados Un último consejo Seguid vivos Recuerda quién es el verdadero enemigo Diga Hola, soy Billy ¡Billy! Tengo una noticia importante, ¿vale? Voy a casarme Billy, Paddy, Archie y Sam Son cuatro sexagenarios que llevan siendo amigos desde que eran críos El único que nunca se ha casado es Billy Pero ahora también le ha caído en las redes de una novia Para la que le saca 30 años La ocasión bien merece una escapada a Las Vegas Con el objetivo de recuperar las emociones de juventud perdidas Sin embargo, Las Vegas ha cambiado mucho respecto a la última visita Hasta límites que jamás habrían podido imaginar Vamos al bodorio de mil en Las Vegas Si crees que voy a ir a Las Vegas por ese cabrón egoísta es que estás sonando Bienvenidos a Las Vegas Relájate, esto no lo inventaste tú ¿Cuántas veces tengo que decir lo siento? Nunca se dan su curso ¡Eh, eh, parancia! ¡Es la despedida de soltero de este tío! Quiero que todos os metáis en líos ¿Quién es Sam Harris? Chicos, sois lo mejor que me ha pasado nunca Esta noche vamos a disfrutar como en el 59 ¡Free out the battles! Tú debes de ser rico Sí, pero deberías hablar conmigo Eh, amigo, creo que has bebido demasiado Si quisiera tu opinión, te la pediría de un guantazo Nadie nos insulta Excepto nosotros ¡Vaya! Tenemos unos asuntillos sin resolver ¡Free out the battles! Hace 30 años que no tenía un resacón como este Todo me da vueltas Y a mí... Todo me da vueltas ¡Uh-oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh-oh! ¡Suscríbete al canal! Hay grandes actores que han organizado un plan en lugar de Estados Unidos. ¿En qué sitio de Estados Unidos y quiénes son esos actores? ¿Lo sabéis? Pues rápidamente correo electrónico a elzacatin.tg7.granada.org si os queréis llevar. De forma totalmente gratuita un par de entradas. Los cinco primeros, los más rápidos, se las llevan. Hasta aquí el Zacatín de hoy. Ya sabéis que vuelvo en tan solo siete días. Sí, os tengo fichados. Así que no me olvidéis. Hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!